A partir de 2019, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes iniciará la ejecución de los primeros 61 proyectos de un total de 180 que componen el segundo tracto del programa BIT Cantonal. Este es un proyecto en materia de infraestructura que ejecutará el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con una inversión que ronda los 144 millones de dólares y se desarrollará en un plazo de cinco años en todos los cantones del país. El próximo año iniciará la intervención de 270 kilómetros de caminos y puentes, así como en capacitación para el fortalecimiento de las competencias del personal de los gobiernos locales. Los detalles de las intervenciones fueron presentados por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en el histórico Consejo de Gobierno Multinivel, realizado el martes de esta semana en San José, con la participación de alcaldías e intendencias de todo el país. La unidad ejecutora del programa BIT Cantonal trabaja actualmente en completar las condiciones previas, entre otros trámites administrativos, para empezar a materializar los trabajos a lo largo y a lo ancho del país. Entre los primeros cantones que intervendrán se encuentran Buenos Aires de Punta Arenas, Osa y Pérez Celedón, aquí en la parte sur de Costa Rica. La unidad ejecutora trabaja con los municipios en el planteamiento de otras obras a desarrollar en sus comunidades, entre las que se contempla la intervención de puentes y construcción de pasos de alcantarillas, las cuales serán materializadas en los próximos cinco años que dura este programa. La contratación de los trabajos se licitará por regiones de manera que la administración pueda garantizarse que las empresas participantes tengan la capacidad técnica y financiera para completar estas obras. Gracias por ver el video. ¡Gracias!